¿Y esto? ¿Pero por qué tanto retraso? ¿Y esto cómo termina ahí? Preguntas que jamás tendrán respuestas Porque me da paja averiguar la verdad Así que es fenómeno Claro, con la forma que terminó así Supongo que vino del otro carril Pero del otro carril van hasta allá Entonces tuvo que haber como chocado Dar un 180 Y pasar para acá Ni el detective en Conan, perro Ni el detective en Conan En 300 metros Gira a la derecha En 300 metros En 300 metros En esta parte de la calle La gente suele esquivar por los lados Así como lo hace el tonto de turno Ustedes son idiotas Todos son idiotas ¿Y el dinero qué es? Imbéciles Pero por qué tanto retraso No me ve Estoy al lado Es literal hermano Ya weonado Digo ya En el suelo hay como Un pozo de mierda Y todo ese claro El loco lo esquivó Entiendo Pero ya después está Pasando encima mío Por qué mano ¿Cómo se puede ser tan saco? ¿Y el dinero qué es? La hubo Y a la izquierda ¿Qué quiero hundir tus labios? Soy bésame otra vez Queomat σ ¡Adiós! 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 Ese auto full corde exótico, perro. ¡Adiós! El mismísimo gobierno Pokémon. No, de ahí para Instagram. Pura gente exótica aquí en Puente Alto. ¡Adiós! Me chutea, hermano. ¡Está atrevido! ¡Adiós! Paso por ahí, paso por ahí. Así que paso por ahí. ¡Adiós! 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 ¡Cruzan sin mirar! Esta gente, hermano, no la entiendo, weón. ¿Cruzan sin mirar? Imagina, yo vengo rajado, weón, porque no sé, estoy curado. Realmente no es mi caso. Nunca va a ser mi caso, pero... Hay casos así, weón. Imagina, te viene un culo muy portonazo. Un weón que me raja curado, hermano, eh. Y estos, weón, llegan y cruzan viendo para el frente. No miran para atrás. Son... Son... Llega hasta rabia, hermano, weón. Porque son muy weones, weón. Se matan solo, weón. En el marcho, escuchando fercho. Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho. Aunque tal vez estás conmigo por despecho. Para cuando te estén... ¿Y esto? Ah, quiso evadir el control. Pero no es control esto. Mano, se cagó todo el delivery, weón. O si es control. Weón, me cagué todo porque pensé que le habían robado la moto o algo así. Pegó mega vuelta, weón, weón. Dije, me lo como de frente. Encuentren el error. Me lo hicieron por aquí. El EIP mismo es pequeño. Llega Carlos Golgoso. Se me 타 en un video, no se me ha terminado ahora. Aquí estamosán másanneros. Me lo buyamos. Ya está perfecto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video